Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar víctimas fatales, esto ya es importante. Segundo, no hay duda que la quemazón en los cerros ha causado un daño. No nos olvidemos que en esa zona está radicada gente, pequeños y medianos productores, que viven de la cría de sus animalitos, de las ovejas, de las vacas y de caballos, es decir, que lo utilizan como herramienta de trabajo. Y en ese sentido, la quemazón que hemos tenido, que ha sido importante, dicho por ellos, por los lugareños, nunca en la vida han visto unos incendios de esa magnitud en los valles de Calchaquí. Nosotros ya en Tafí del Valle hemos distribuido alimentos, porque los animalitos han quedado encerrados, no tienen pasto para comer porque se han quemado, entonces nosotros ya hemos llevado alimentos balanceados, hemos llevado maíz quebrado, hemos llevado rollos, de tal manera de que se puedan alimentar los animales en los corrales. Y esta mañana, a las 7 de la mañana, han salido 10 camionetas a Anfama, es decir, para la segunda zona que se nos quemó, que fue San José de Chasquivil, que fue Anfama, que fue Ancajuli, ahí no se puede llegar en camión, así que salieron 10 camionetas con también alimento. Es decir, que nosotros no solo hemos trabajado en apagar el fuego, y en esto también debo agradecerle al Gobierno Nacional, al Presidente de la Nación, al Vice Ministro del Interior, Alisandro, que realmente se han portado y han estado siempre atentos con lo que pasaba en Tucumán. Nos mandaron un hidroavión, nos mandaron un helicóptero, y luego, por supuesto, agradecer a los recatistas y a los bomberos de la provincia de Tucumán, porque la verdad que el incendio ha sido muy grande, ha sido por mucho tiempo y realmente ha hecho mucho daño. Estamos hablando entre 9.000 a 10.000 hectáreas en los cerros de los Valles Calchaquí, nunca visto en la provincia de Tucumán. Gracias.